Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ella comenzó el nuevo A mi mamá un doctor cáncer Ella me obsticó El mismo que se equivocó Porque ese cáncer era yo Ayer mi mamá y me dijo Hijo, tú no eres el mismo que nació Dime qué te pasó La fe se te perdió Quería ser rapero Ahora tiene una glow Cómo crees si yo Mis alas ya me las cortó A mis quince años Toda la sabana me la gustó Mataron a galla Pero el sueño no murió Mataron a coco Y nadie sabe qué pasó Mami yo, nada más confío en yo Yo no nací en la calle La calle me conoció El diablo estaba en un traje Y me seducció Dinero y fama Por mi alma Él me ofreció Perdón A veces me acuesto Pensando como un cabrón Cuando me muero Voy pa' el cielo Voy pa' cargón Yo de esa vida hay un plan Ella bajaría la luna Batalla por fortuna Aunque al final Vaya la locura Lo que pa' mi no puedo hacer por ti Por ti yo lo lograré Por encima de las alturas Por ti yo lo lograré Madre sola y una Madre sola y una Madre sola y una Oah Por si yo lo lograré Madre sola y una Por eso lo hay un man Por si yo lo lograré Y yo, hijo, nunca olvides quién tú eres Mi felicidad no se compra como un maicé Te amo como tú amas, el nene Te veo a ti en sus cojeres, tu sangre, amigos, ¿quiénes? El que piensa tener amigos, eres mío, ¿quiénes? Solo son lealas pa' que ya no les conviene Previene, previene que si la perdí, todo va a ser que frene De la copeta, el piloto, el ni la FN Te lo prometo que yo no te voy a dejar matar Tú lloras, te lo juro, no te quiero hacer llorar Tampoco quiero que tú me veas en la federal No quiero en el trozo, estoy tratando de rapear Hasta el día que me muera no voy a descansar 24 horas, día y noche voy a josear Yo solo quiero donde lloran que me voy a quemar Un día pronto tú no vas a tener que trabajar Para el carajo del que dijo que no me iba a firmar Estaba en casa del libro la semana pasada Estaba con Prince Montana en vez de estar vendiendo crack Si te quieren matar, ¿qué tú vas a hacer? yo voy a guerrear Si muero, ojo conmigo crecerá y te va a cuidar Yo sé que hay cosas que el dinero no puede comprar No puedo comprar un pasaje pa'l cielo llegar Si salgo en el andar no me tienen que capturar Nos quieren ver en una ola como un animal Porque pa'l gobierno nunca vamos a trabajar Si no hay dinero sabes que vamos a casar No vamos a chotear, me cansé de enudiar 7.25 a la hora, eso no es legal Pa' eso compro una libra y empiezo a endecar Yo sé que a mí ya va, yo tengo que ayudar Hasta que el destino empiezo a endecar No necesitaría de enudiar Ella me dejaría la lucha Me dejaría por fortuna Aunque al final me vaya a lo curar Aunque pa'l gobierno puede ser posible Por si yo lo lograré Por eso me va a falturar Por si yo lo lograré Madre, solo hay una Madre, solo hay una Madre, solo hay una Madre, solo hay una ¡Suscríbete al canal!